buenas noches amigos tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa de economía y sociedad donde el día de hoy estamos muy contentos porque es una noche del 15 de septiembre una noche para recordar por toda la historia dar gracias a dios porque tenemos vida porque vivimos en este país y porque somos mexicanos con nosotros el titular de este programa el licenciado francisco javier hola qué tal amigos muy buenas noches pues hoy es una tarde noche muy especial ya que estamos conmemorando el inicio de la independencia de nuestro país es 209 años ya de tener patria de tener este gran país y lógicamente les mando un abrazo con mucho cariño a mis amigos en donde se encuentren en méxico o fuera del país a mis familiares también ya saben que aunque no esté uno físicamente las personas que amamos las llevamos en el corazón entonces un placer de estar con ustedes y pues aquí es la la mesa de la cena de hoy y como verán la gastronomía mexicana es muy rica tenemos gastronomía rica cultura rica y gente valiosísima en nuestro gran méxico querido y pues realmente para hacer una cena pues aquí tenemos la salsa moncajeteada unas tostadas se puede poner unos frijolitos con la tostada y la salsa y ya comemos riquísimo o aquí tenemos nuestras aguas riquísimas aquí también tenemos este la prensa para hacer tortillas que también este se compra no sé con los 10 15 pesos de de tortillas y ya sale la tortillita y se pone en el comal y esto sería pues este algo de lo más rico que puedan probar es hacer una tortilla echarla en el comal y combinarla con quesito con con frijolitos y ya ahora si se esmeran un poco más pues ya este se prepara un elote con con crema chilito y ya para este si quiere uno disfrutar de una cena más completa aquí tenemos el pozole que es una de las grandes comidas mexicanas es este muy sabrosa y prácticamente muy sana porque pues lleva lechuga rábanos aguacate chile limón carne bus que es riquísimo esta comida y muy saludable entonces de ahí vemos que nuestro país cada vez que viajamos a algún estado es como como ir a otro país diferente cada entidad recuerden que somos 32 entidades 31 estados y un distrito federal entonces cada lugar que vayamos vamos a encontrar comida muy rica por ejemplo aquí en león tenemos las guacamayas pero si vamos a yucatán la cochinita pibil si vamos a chiapas los tamales chapanecos y vamos a oaxaca tamales oaxaqueños y baño si vamos a michoacán las corundas y así puedo seguirme entonces si tenemos un gran país con una gran riqueza cultural y este de ahí la importancia de que disfrutemos de todo esto bueno amigos los voy a dejar ya que les tengo preparado un unas este este una edición que viene adelante de que termine esto donde vamos a ver una una pequeña muestra de lo que es este gran país entonces amigos disfruten el vídeo disfrutan su cena y recuerden que cada día hay que sentirnos más orgullosos de este gran país que es nuestro querido méxico entonces amigos a festejarlo y a disfrutar la cena que estén muy bien y hasta luego hasta luego profesor felices fiestas para atrás para todos nuestros amigos nuestros familiares un abrazo muy grande y que viva méxico un abrazo muy grande y que viva méxico y que viva méxico y que viva méxico y que viva méxico un abrazo muy grande y que viva méxico 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 entonces le need méxico y 3 사� dev dizer 6 le need la emitánt 8 y y 8 8 8 勝 Gracias. Gracias.